Esta es la historia que un día Al paso de un carro gris Cuento la historia que un día Al paso de un carro gris Fueron custodiando a Luis Coronas de poesía La ciudad se estremecía Por aquel dolor retal Y en la calle principal El carro poco apurado Porque llevaba cargado A rey de la Carvajal 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 A rey de la Carvajal